Con la finalidad de revisar las implicaciones fiscales que tendrán las operaciones de comercio exterior de cara al cierre de 2023, el colegio presentó el foro cierre fiscal en materia de comercio exterior. En este espacio, los panelistas invitaron a realizar el cierre de este ejercicio de manera paralela con el cierre contable y el fiscal, ya que el realizar en tiempo y forma este ejercicio puede evitar diferentes riesgos. Lo primero que tenemos que partir es que hay empresas que naturalmente realizan operaciones de comercio exterior y eso lo tenemos que conciliar con la información contable. Ya sabemos que de manera resumida la información contable y también fiscal se va a ver reflejada en el estado de resultados, en el balance y en la declaración fiscal para la declaración anual y en algunos casos en el dictamen fiscal. Todo esto tenemos que tenerlo perfectamente conciliado. ¿Cuál es el riesgo de que no se realice este cierre o esta conciliación de las cuestiones aduaneras con las cuestiones financieras? Bueno, pues podemos tener mayores deducciones o menores deducciones. Podemos tener problemas de IVA acreditable y demás. Podemos tener problemas de subvaluación en materia aduanera. Podemos tener problemas de sobrevaloración. Podemos tener problemas de continuidad de negocios porque tal vez nos pueden interrumpir o suspender el padrón de importadores o multas. Es decir, hay una serie de riesgos que se pueden derivar por no hacer esta razón. ¿Cuáles son los que hemos identificado? Y aquí los ponemos nada más a manera de arranque y de punto de partida. Pues los errores, los registros contables que no coinciden con las operaciones de comercio exterior. Hay muchas operaciones de comercio exterior que no pasan por un registro contable y habría que analizar cuáles son esas razones. Si están justificadas las razones para no registrarlas contablemente o de plano se nos fue registrarlas. Otro riesgo. Los faltantes de inventarios de mercancías de comercio exterior. Puede ser que en materia, en cuanto a, teóricamente, podemos tener ciertas cifras de saldos de mercancías de comercio exterior y físicamente no es así. El extremo más grave podría ser las empresas IMEX. Las empresas IMEX tienen que tener un control impecable de sus inventarios físicos y sus inventarios contables. Por otra parte, se compartieron los elementos que otorgan la característica de autodeclaración fiscal al pedimento. Es pasión en el que se aconsejó a los participantes a emplear como guía las infracciones y sanciones correspondientes. Vamos a ver ahora por qué es tan importante el pedimento, ¿no? Porque luego me toca ver a clientes que voy con el de impuestos y me dicen, no, pues allá en el de comercio exterior. Si les contara ahorita tenemos un tema en donde no aparecen unas cajas de unos pedimentos y pues todo el mundo dice, pues los de comercio exterior. Nada más que fíjense la relevancia que tiene que el pedimento es una declaración de impuestos. Cuando yo, yo pues les pregunto, a ver, ¿qué es? Y me dicen, ah, pues el documento con el que cruzan las mercancías. Y bueno, pues sí. No, pues el documento que dice cuánta mercancía traje, sí, también. Pero todos esos datos, o sea, son relevantes, ¿por qué? Porque forman parte de la información de una declaración fiscal de impuestos. Entonces, si tú haces 50 pedimentos al mes, pues tienes 50 declaraciones sobre la importación de mercancías. Entonces, aquí les voy a dejar esta información, pero ni siquiera tenemos que irnos a este punto. Está muy fácil. Y ustedes son contadores, entonces vamos a hablar en términos ahorita del Código Fiscal, ¿no? O sea, en el 28 del Código Fiscal de la Federación dice que para efectos de las contofiscales, la contabilidad se integra por. Y entonces en la fracción, en el inciso A, dice, los libros, sistemas, y lo pusimos en negritas porque ahí está el primer punto, porque si eres IMEX, bueno, es más, aunque no seas IMEX, si tienes importaciones, el 59 de la ley aduanera te obliga a llevar el sistema de control de inventarios en forma automatizada. Y Excel no es automatizado, ¿ok? O sea, Excel en la actualidad lo considera a mano. O sea, sistematizado tiene que ser. Registros contables, etcétera. Y abajo dice control de inventarios. Y regresamos a eso. La obligación de llevar el control de inventarios tiene que estar sistematizado. O cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. Y en lo subrayado abajo dice, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales y la que acredite sus ingresos y deducciones. Y entonces dices, no, espérame, ahí no dice comercio exterior. Ah, no, bueno, yo pregunto si tus importaciones no son adquisiciones, pues entonces a lo mejor no tendríamos que hablar de deducción. Pero si tus importaciones son adquisiciones, por supuesto que la prueba más importante de la deducción, pues son el cumplimiento de las disposiciones en el despacho, el pedimento y todos los documentos que ahorita vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.